A esta hora de la mañana he recibido unas imágenes de un vehículo de lujo color blanco que dicen que es del urbano de Chimbala que se vio involucrado en un aparatoso accidente. Esto fue en la autopista 6 de noviembre, el vehículo destruido totalmente y un chico jovencito ha fallecido, el Kitat le llaman, lo conocen ustedes que están acá. Vamos a poner, tengo la imagen de él, también se ha dedicado a la música urbana, dice que iba a una altísima velocidad, no se sabe bien las circunstancias. Lo que sí vi fue que el vehículo estaba, su nombre es Rafi Vladimir Cabrera Cordero, Kitat. Se ha identificado a esta persona, está firmando a esta hora de la mañana, Nuria Piera. Esa ha sido la identidad que se ha dado, que ese accidente ha ocurrido esta mañana entre un vehículo que es propiedad de Chimbala. Dice que lo han confirmado hace cuatro horas en uno de los estados de su Instagram, este joven de 31 años, mírenlo ahí, posteaba un mensaje en el que cuestionaba su propósito en la vida. Él decía, ¿cuál será mi propósito en la vida? Ay, qué triste, ¿verdad? Decía hace cuatro horas, decía, ¿cuál será mi propósito en la vida? Este fue un accidente bestial en la autopista 6 de noviembre, próximo a la provincia de San Cristóbal. Dice que no está clara las circunstancias en las que andaba en el carro del Eury José Tejada Brito, como es el nombre de Chimbala, aunque varias personas en las redes sociales dicen que se lo compró. Este vehículo fue adquirido a final del 2019 por más de 200 mil dólares. Es un vehículo potente, era un vehículo potente. Si el director que está conmigo puede verificar que creo que algunos portales tienen la fotografía del vehículo para poner el vehículo o un modelo de este vehículo. Es un vehículo de mucha potencia que dice que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.7 segundos. El cuarto de milla lo alcanza en 10.7 segundos con una velocidad máxima de 328 kilómetros por hora. Es un vehículo, es un modelo como este. Vamos a buscar, es un modelo como este, es un vehículo de lujo. Ha sido totalmente destruido. No sé si algunos portales están refiriendo a la imagen del vehículo destruido. Quiero decir, creo que le mandé uno a Twitter para que puedan verificar simplemente la imagen del... Cuiden que sea solo la imagen del vehículo destruido. Yo no uso imágenes de personas en condiciones de muerte. O sea, no la pongo por las familias y porque no nos ayuda a nosotros. O sea, no... La sangre de la gente derramada en la pantalla de su televisión no tiene sentido. Si hay un vehículo que se ve, que quedó la parte, por ejemplo, el guía quedó de un lado, otro pedazo del otro, la ventana quedó allí. Un desastre. Yo siempre eso me consterna el corazón porque nosotros somos padres, tenemos hijos, tenemos familia y no tiene sentido. Y siempre lo decimos, si uno vuelve y lo dice, República Dominicana es uno de los países de mayor incidencia en accidentes de tránsito. Entonces, esa vida tan rápida para llegar a ninguna parte. Qué pena, qué pena. Fíjense, él se cuestionaba esta mañana, ¿cuál será mi propósito en la vida? Qué triste, qué episodio. En este vehículo, un vehículo de lujo, carísimo, costosísimo, desplazándose a alta velocidad, no está claro todavía qué ocurrió. Lo que yo sí sé que fue tremendo. El otro día publicaban dos vehículos, había un Mercedes Benz que se destruyó en la Anacaona, donde han muerto muchos jóvenes también en competencias y todo lo demás. Y yo tuve un problema con mi vehículo con una rueda. Del otro lado vino, parece que en algo y se rompió literalmente. Y entonces tuve que tener asistencia ahí de las personas de asistencia vial, que son excelentes. Fueron y estaba lloviendo incluso, y ellos se mojan y te protegen porque estaban en una zona que no era de tantísimo tránsito. Y yo pensando, preocupada ahí cuando ellos llegaron. Y el que estaba comandando la patrulla me dijo, pasó un motorista, llevaba el motor, la rueda de adelante hacia arriba y solo en la rueda de atrás. Y me dice, muerto rápido. Y me dijo, Edith, aquí todos los días mueren jóvenes así. Nosotros en los caminos, en las calles, en las carreteras, todos los días, encontramos accidentes que nos cuestan. Hasta ayer me decía, eso fue hace algunos, creo que dos meses. Me decía, mira, yo ayer asistí. Dos jóvenes que iban haciendo competencia, chocaron. En un motor, su cuerpo es todo lo que ellos tienen. Uno quedó muy grave, el otro murió en el acto y ya murieron los dos. Y nosotros no nos enteramos de esa muerte, ni nos enteramos de esa gente que queda en silla de ruedas para toda la vida. O que queda totalmente vegetativo, que es horrible para las familias, para el sistema de salud, para todo y para ellos, para sus vidas. Y a veces yo pienso que uno habla de eso en la televisión. Y es como tirar pétalos al aire. Porque tú no sientes que nuestra gente esté escuchando eso. Yo voy por los barrios nuestros, cuando están sobre todo los jóvenes. Y aquí hay que hacer un gran trabajo para el tema de la velocidad, del tránsito, de todo, de todo, de todo. Es una pena y uno siempre, siempre lo lamenta. En gente tan jovencita que está por definir el camino de su vida. Es decir, es la gente que está por definir el camino de su vida. Porque a los 20, 22, 23 años tienes toda la vida por delante. Toda la vida, te queda toda la vida por delante. Una pena. A esta hora de la mañana eso es la tendencia de las redes sociales. Y obviamente que visten con el tema de la música, del dinero, de lo que sea, de lo que se promueve. Qué triste, ¿no? Yo tengo otras cosas que compartir con ustedes y quisiera compartirla, pero... Dado este contexto, prefiero irme a una pausa brevísima o poner a la gente que está en nuestro canal un momentito, porque también la voy a requerir irme a la pausa luego y venir con la cámara de cuentas. Si el señor director puede abrir el chat para que la gente nos diga desde dónde está mirando. Ese es un ejercicio que yo no debo perderme porque algunos lo reclaman. Hay gente que me escribe también. Bien, debo decir, en Instagram soy más lenta respondiendo. Cuando tenga todo un equipo de gente podremos responder todas las preguntas. En Twitter suelo responder a mucha gente. Entonces, vamos ahí a la conversación, señor director, que está en mi canal a esta hora de la mañana. Mírenlo ahí. Mil gracias. Buenos días, mi gente. Suba para que se vaya. Muy buenos días, Gertrudis. Esa gente fija, tenemos un club de gente fija, siga, siga descendiendo. Tenemos un club de gente, dice, hace unos días descubrieron que dos personas se hicieron pasar por viejitas. Es verdad, en Estados Unidos vimos ese caso, dos que fingieron eso con las vacunas. Si aquí, miren, es muy difícil que el que quiera hacer eso aquí, evítense un mal rato, que se va a denunciar. Nadie que invente, y es verdad, en este momento la responsabilidad cae sobre los centros médicos y las clínicas privadas. Porque las vacunas se están mandando con nombres. Muy buenos días, Yolanda Capellan, sí, muy buenos días, Alberto, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted ahí? Y el frío, la temperatura hace días que no sé cómo andan. Gertrudis, muy buenos días. Marina Polanco, sí, desde Santiago, Nueva York, activo. Esta gente nuestra que siempre está, Miguel Ángeles, Pensilvania, muy buenos días. Hola, desde Tenares. Oye, tenemos gente de todo el país. Ay, sí, eso es muy lindo, tener gente de todas partes. Yo, cada vez que voy a un sitio y me encuentro, ayer me encontré una señora de San Cristóbal, otra señora que era de Santo Domingo Este, y me dijo que es fija a esta hora de la mañana, que ella mientras está preparando la comida y todo, prende aquí y se queda con nosotros. Así que gracias a los que ven de forma directa y a los que ven así. Miren ustedes, la gente, buenos días. Ah, Miguel, ahí está. Yesenia, muy buenos días. Santiago, dos treinta, caballeros. Gracias a todos ustedes por estar a esta hora de la mañana. Yo voy a seguir compartiendo con ustedes. Les tengo algunas cosas, rato, sobre lo de la Cámara de Cuentas y también de un tema que tengo una preocupación porque creo que el accionar dominicano hace que sea un poquito más preocupante el tema de los dos secuestrados en Haití. En cierto modo, siendo de buenas noticias, porque es un grupo que se sabe qué grupo es, es un grupo que siempre negocia, pide 100 para cobrar 5 al final. En todos los casos piden cifras desproporcionadas. Si uno oye dos millones de dólares, obviamente, a dos jóvenes trabajadores que están trabajando para vivir en la producción de cine, usted le sale con dos millones de dólares. Al final, siempre dicen que es poco, que eso lo suelen hacer, pero hay algunos elementos ahí que me gustaría conversarlo con ustedes y en vista de que es plenamente público la idea de República Dominicana de un operativo. Yo quisiera hablar sobre eso. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez. Gracias. Gracias.